Aquí estamos los que no abandonamos, los que acompañamos a nuestro equipo en las buenas, en las malas y en las peores. Y nos toca hacer la previa de este Nottingham Forest, que tiene mucho todavía por jugarse, y un Arsenal que tiene la obligación de cerrar muy bien esta temporada, al menos con un mejor rostro del cual vimos en abril. Tenemos dos partidos y el Nottingham Forest nos espera, así que vamos de frente con la previa. Empezamos. ¿Cómo están, Ganners? Bienvenidos a Arsenal Interactivo. Mi nombre es Gianfranco Beletich. Te doy la bienvenida a otro episodio más de La Previa, la penúltima de esta temporada, fecha número 37. ¿Qué pensabas que no ibas a tener tu previa? Por supuesto que la tendrás. Sin embargo, el día de hoy tenemos que hablar de este Arsenal que ya está pensando también en la próxima temporada, porque en la conferencia de prensa Miquel Arteta ha dejado las cosas bien claras. Esta vez no hemos hecho traducción de la conferencia, pero lo vamos a desarrollar un poco en el podcast de La Peña. Tienen el podcast también con nuestro amigo Blay en Sin Premier No Hay Paraíso. Y además tienen las noticias Ganners del Día, así que un viernes bastante bonito como para saber información del Arsenal y hablar del perrito, ¿no? Que han comprado también Miquel Arteta. Deberían haber adoptado, hubiera sido más bonito una adopción, porque hay muchos perros abandonados en Londres. Pero también me siento abandonado yo cuando ustedes no me dejan el me gusta, por favor, no se olviden. Ahí está, Emil Smith Road, que ojalá juega este fin de semana un poquito más. Te invito a hacerte miembro del canal gracias a William y gracias a nuestro amigo Benjamín. ¿Benjamín era? ¿William y Benjamín, no? No, me estoy confundiendo. A mí, no, Brian. Gracias a Brian Borja y a William Seminario, que ayer se regalaron cinco membresías, cada uno en el directo de ayer, en el podcast de La Peña. Y hazte miembro también del canal, porque viene el mercado de verano y vas a necesitar mucha, mucha información, seguramente, que vas a recibir. Pero aquí estamos, por supuesto, para darte la única, que es veraz, ¿no? Ya sabemos muy bien que este mercado va a estar lleno de rumores, porque Arsenal vuelve a lo más alto de la palestra y empieza a ser vinculado con los mejores de los mercados de fichajes, como siempre debió ser y nunca debimos dejar eso. Pero, obviamente, una cosa es que nos vinculen con las mejores y otra cosa es que vayamos a despilfarrar como otros clubes, porque no tenemos ni el dinero para hacernos ni las intenciones. Vamos por otro camino, muchachos. Recuerden, el Arsenal no es el Manchester City. No quiere ser el Manchester City. No le importa absolutamente nada que tenga el Manchester City. ¿Ya? ¿Los copas? ¿Los títulos? No. Tenemos nuestras copas, nuestros títulos y las queremos ganar otra vez de la misma manera, honradamente. Bueno, ganers, vamos con la previa. Invitarlos a dejarle el me gusta. Muchas gracias a todos los que se han sumado. Ya saben, tienen el descuento de 10% en la tienda que tienen abajo en el enlace en la descripción de este video. Con el código Arsenal tienen el descuento de 10% para que puedan adquirir las indumentarias del Arsenal, de otros clubes, si es que son aficionados también, de selecciones y mucho más. Bueno, empezamos con esta previa que es Mass Express y vamos a recordar cómo llegan ambos equipos. Tanto el Nottingham Forest como el Arsenal. El Nottingham Forest viene con resultados bastante positivos que le han ayudado a salir de esa zona en la cual se encontraba. Eran uno de los serios candidatos al descenso, pero el Nottingham Forest tenía algo que no tuvieron los otros clubes que estaban en la primera división y que entraron en nerviosismo y terminaron expulsando a todos sus técnicos. Los tres clubes que han subido a la primera división han sabido mantener una estructura a partir de los técnicos, salvo el Bournemouth, pero a partir de ahí pudieron mantener cierta estructura. Llegaron con Steve Cooper otra vez y lo terminan despidiendo al pobre Scott Parker. Llega y lo despiden. Tiene siempre cuatro o cinco partidos y fue bueno. En todo caso, el Bournemouth fue muy inteligente en mantener al técnico que habían contratado. Al igual que el Nottingham Forest despidió a toda la plana directiva. Directores deportivos, administrativos, médicos y mantuvieron a Steve Cooper. Así que yo creo que este club se termina salvando, pero el Arsenal lamentablemente no puede ayudarlos este fin de semana. O sí, ayudamos al arbolito para que se quede. Y bueno, respecto al otro Fulham, ya ni qué decir, ¿no? Fulham Bournemouth y Nottingham Forest, espero que los tres se queden en la primera división, lo cual hará que equipos lamentablemente que tomaron decisiones muy, muy, muy malas para los intereses de su club, como el Southampton, el Leicester, el Leeds United, de verdad que merecen por las malas decisiones de sus directivos, no por los aficionados, sino por los directivos, ir a la segunda división seguramente volverán. El Everton ha tratado de corregir, supo cuándo ponerle un alto a Frankie Lampard, era necesario, no había mucho más ahí. El Aston Villa lo mismo, así que nada te da garantía de que vas a salvarte la segunda división. Pero la forma en la cual estos tres equipos que están abajo ha sido muy escandalosa. El Nottingham Forest, recordemos que con Steve Cooper ha tenido que armar un equipo desde cero para esta temporada y no para enfrentarte en la segunda división, en la tercera, en la liga francesa. Un equipo nuevo para enfrentar la Premier League, esto es totalmente plausible, muchachos. Al margen que el Nottingham Forest esté ahí abajo y piense mucho que han invertido una cantidad bárbara de dinero, ha invertido en muchos jugadores y si tú sacas la cuenta son menos de 5 millones invertidos por cada uno, los 30 que han llegado, de verdad que es muy, muy alto el número. Y Danilo creo que es uno de los fichajes más caros, el que estaba vinculado con el Arsenal, 20 millones, pero ya están viendo que fue importante para estos últimos partidos, en los cuales de 15 puntos ha podido sumar 7. Una recta final de un equipo que te suma 7 de los últimos 15, es un equipo que está muy encaminado para salvarse. Ya están viendo el Southampton no levanta, el Leicester no levanta, el Leeds no levanta y estos pequeños empates, aunque sea el que tuvo este Chelsea contra el Chelsea, que empezó perdiendo, luego lo voltearon y finalmente lo volvió a empatar Taiba Woonigi, son puntos de oro. Por eso al Nottingham Forest no está yendo a buscar los 3 puntos necesariamente en su casa, mucho menos con el Arsenal que ya se enfrentó con ellos mismos y les ganamos 5 a 0 en el Emirates. Fue un partido muy cómodo para los Gunners y ahora le toca recibir al Arsenal en su casa, un Arsenal completamente diferente. El de octubre no tiene nada que ver con el Arsenal de mayo 2023, ha cambiado mucho la mística inclusive del Arsenal en estos últimos partidos y esperemos recuperarla, aunque sea para cerrar bien la temporada. Tuvimos una pequeña alegría con el Chelsea, pero sobre todo con el Newcastle pensábamos que íbamos a cerrar ganando los 3 que nos quedaban y bueno, no va a suceder porque el Brighton fue lamentablemente, como ven, otra derrota y una derrota estrepitosa. Mikel Arteta tuvo que salir a pedir disculpas y nos imaginamos que en el Interim, en el Camerino, les ha dicho de la A a la Z, como se corresponde que sea, pero todo en la interna, no puede trascender esto y afortunadamente no ha trascendido. Lo que sí sabemos es que Mikel Arteta, a diferencia de partidos pasados, en el día de los entrenamientos, a los dos días suelen sentarse a conversar de lo que sucedió en los partidos, lo sucedió con el City, lo que sucedió con el West Ham, Liverpool, etc. En esta ocasión Mikel Arteta decidió no ir a revisar qué pasó contra el Brighton porque sus jugadores ya saben muy bien lo que sucedió y por el contrario se dedicó a darles algunas muestras de apoyo, de afecto y de reconocimiento a todo lo bien que lo han hecho, reconocimiento que no lo dieron los hinchas en su totalidad que fueron al estadio. Fue patético, bochornoso, el espectáculo que dieron los hinchas que abandonaron sus asientos porque supuestamente estaban incómodos, decepcionados. Eso no tiene absolutamente, eso no es ninguna justificación, que ellos pagan su dinero, que ellos saben, protesta, presión, fuera de acá. Al equipo se le acompañan las buenas, en las malas y en las peores. ¿Quieres protestar? Bueno, ha habido muchos momentos para protestar con los Kroenke y con la directiva, pero estos ni siquiera son esos. No hay forma alguna de justificar lo que sucedió en las graderías del Emirates Stadium, en el partido del fin de semana pasado. Atrás quedarán ese triunfo contra el Newcastle, era importante, como lo digo, era un partido aparte, que así no estuviéramos peleando por nada, quería ganarlo. Pero lo ganamos, nos ilusionamos otra vez un poquito y terminamos golpeados por esta derrota contundente de un Brighton que luego perdió. Bueno, miren la enfermería del Nottingham Forest. Es bastante grande, hay que decirlo. Este Nottingham Forest no viene con su mejor equipo. Steve Cooper ya no tiene dónde más meter a sus lesionados. Dean Henderson, de larga duración. Al final Keylor Navas hasta con la número uno se quedó. Es de tan larga duración fue la lesión de Dean Henderson que hasta le permitieron soltar la camiseta a la dorsal porque ya no iba a jugar más y se la dieron a Keylor Navas. Chris Wood, el exjugador del Barley, luego pasando por el Newcastle, pagaron 30 millones de libras pagaron desde el Newcastle por este jugador que ahora está en el Nottingham Forest y que llegó prácticamente gratis. La cosa es que Newcastle ha hecho mucho daño al fútbol y no se están dando cuenta. Chris Wood es uno de los primeros ejemplos de ello. Julian Biancone, Neko Williams, que tampoco pudo tener regularidad por las lesiones. Omar Richard, Scott McKinnon, Jack Colbach, Jonjo Shelby y finalmente Gustavo Scarpa. Me hubiera encantado ver al Sócrates del 2023 en este partido. Y bueno, al frente ya los conocidos Elnenin, los conocidos Tomiyasu, Saliba, que ya está por Camerún conversando con Eto. Tenemos más información en el podcast de la Peña relacionada al contrato de William Saliba y las noticias ganas también les comentamos algo. Oleksandr Sinchenko, Miquel Arteta hizo todos los esfuerzos para hacernos creer, a mí no, a mí no, para hacerle creer a Roberto de Servi que Sinchenko estaba disponible, mandó, lo sacó de su cama, lo llevó al campo de entrenamiento, le puso su uniforme de entrenamiento y le hizo tomar una foto. Totalmente inaudito lo que intentó hacer Miquel Arteta con sus juegos mentales para el rival. Al final el único, creo que la mayoría pensaba que Sinchenko había vuelto. Yo aquí les dije bien claro, lo de Sinchenko lo vamos a poner con asterisco y yo no creo que esté medio raro, medio trucho, me parece este montaje. Y así fue. Así que Arteta tendrá que mejorar si es que quiere engañar al rival. Tendrá que por lo menos maquillar, hacerlo sudar un poquito a Sinchenko para que parezca darle tres fotos, cuatro fotos. De todo se aprende. El único que engañó, creo que fue este, se engañó a ellos y a algunos cuantos fans del Arsenal que estaban ilusionados con el regreso de Sinchenko. En fin, ahí lo tienen, baja, ya no vuelve a jugar. David Ornstein tenía razón. Arteta de alguna otra manera con su intención de no revelar su estrategia. Casi como que dejó como mentiroso a Ornstein, pero tenía razón David. Y Gabriel Martinelli también lo había sumado en ese informe. Sinchenko y Martinelli están fuera hasta el final de temporada. Saliva. Y ya no podremos contar con ninguno de ellos. Muy bien, ganers. Eso es todo lo que tienen que saber respecto a cómo llegan ambos equipos. Ni siquiera me voy a poner a plantear quiénes deben ser los más destacados. Ya eso no corresponde. Vamos a ver más bien la tabla. Te recuerdo el me gusta, hermano. No te olvides el like. Así llega el Arsenal y así llega el Nottingham Forest. Miren la diferencia. Uno está con 34 puntos. Un empate les ayudaría, pero si el Leeds gana este fin de semana el partido que le corresponde, no me acuerdo contra quién, ahora se los doy. Si el Leeds gana su partido, si el Leeds gana su partido, lo complica mucho. Así que el Nottingham Forest se está jugando bastante. El Nottingham Forest, ahora vamos a ver el feature, el Nottingham Forest no se está jugando con el Arsenal. No es una carta libre para perder. No tienen carta libre para perder. El Leeds United le toca, eso sí, difícil contra el West Ham, pero viene cansado el West Ham de jugar fin de semana, a mitad de semana, Conference League. Ganaron, por cierto. The Clan Rise jugará hasta el 7 de junio. Por lo menos no podremos iniciar conversaciones sino ya hasta mediados de junio. Está complicado esta situación en el fichaje de West Ham porque se alargó, ¿no? Pero bueno, volviendo, el Nottingham Forest no está salvado del descenso, así que tiene mucho por jugarse en este partido. Lo último que podemos decir es que el Nottingham Forest va a jugar tranquilo, sin preocupaciones, nada. Y lo peor de todo es que el Nottingham Forest juega un día antes que el Leeds United, así que están en la obligación de por lo menos sacar un empate para sentirse aliviados porque si es que gana el Leeds United por alguno de esos azares lo igualaría en puntos al Nottingham Forest. El tema es los goles en contra. Ahí sí creo que vienen un poco complicados, ¿no? En cuanto a goles en contra, el Leeds ha notado más pero ha recibido más también, una barbaridad más. En fin, esta es la tabla de posiciones. El Everton no está salvado, a ellos les toca jugar contra el Wolverhampton. ¿Qué tal si vemos más bien la tabla? El Arsenal ya, como ven, se despuntó el Manchester City y será campeón este fin de semana si el Arsenal cae o si gana el Chelsea. Ahí los tienen, los Spurs contra el Brentford en una obligación clara la que tienen los Spurs de seguir terminando esta temporada bien y a ver si se meten en Europa League, pero la tabla ya están viendo no es favorable. El Brentford ya no pelea por absolutamente nada, así que tienen un partido cómodo, ¿no? Además de Ivan Toni que fue el suspendido su goleador. El Bournemouth con el Manchester United, partido también que es importantísimo para Ten Hag ganarlo sí o sí para de una vez asegurar su puesto en Liga de Campeones. Al Manchester United le quedan todavía tres partidos por jugar, al Liverpool le quedan solamente dos, así que el Manchester United tiene que perder por lo menos en uno. El Liverpool solamente le lleva un punto de ventaja, pero si es que no pierde el Manchester United, por más que lo intente el Liverpool, no va a caer el Manchester United. Y precisamente el Fulham se enfrenta al Crystal Palace y en la misma hora también se enfrentan a la hora del United, se enfrenta precisamente el Liverpool con el Aston Villa. ¿Quién la tiene más complicada? Creo que el Liverpool la tiene más complicada con el Aston Villa de Unai Emery que se está jugando literalmente Unai Emery algún puestito aunque sea en la Conference League, así que querrá entrar ahí. Wolverhampton contra el Leverton, Wolverhampton ya no se juega nada, por eso es que Leverton podría tranquilamente sumar un puntito si no tres. Y el Nottingham Forest contra el Arsenal cierran la jornada el día sábado a la espera de si será campeón en ese partido del Manchester City o si tendremos que esperar hasta el día siguiente que juegue contra el Chelsea en el Estadio del City. West Ham antes se enfrentará contra el Leeds, Brighton contra el Soto, un Brighton totalmente raro, bipolar, por así decirlo, con el respeto que merece por supuesto esa enfermedad, esa condición. Pero un día bien, un día mal, raro este Brighton. Roberto de Serbia al fin y al cabo llegó para salvar a su equipo de una transición complicada tras la salida de Potter y ahí lo tiene el Brighton con tres partidos menos por jugar con posibilidades claras de pelear Europa League por lo menos. Y finalmente el Manchester City contra el Chelsea, un Chelsea que poco o nada esperamos en lo absoluto y seguramente terminarán dando la vuelta en el Etihad. Llevarán la copa pero no la van a alzar, la guardarán todavía hasta que cumpliten sus tres partidos que le faltan a este Manchester City, Brighton y luego Brentford. Y finalmente el Newcastle contra el Leicester, un Leicester que tiene que esperar hasta el día lunes para poder jugar contra este Newcastle que jugó el día de ayer contra el Brighton y le terminó ganando. Bueno, ahí tienen el fixture y también la tabla para que la puedan repasar si es que acaso quieren ver nuestras quinielas. Ahí tienen en el podcast de la peña con Play hacemos esta actividad, obviamente siempre con fines lúdicos, nada con temas de apuestas, ¿no? Simplemente por entretenimiento. Bueno chicos, vamos a ver las formaciones, el me gusta, la suscripción ayuda mucho al canal, deja tu comentario, un punto, una coma, aunque sea, en la próxima semana estamos revelando esta camiseta 23-24 que tengo hace algunos días aquí para mostrarlas a ustedes y luego la vamos a sortear seguramente porque yo espero comprarme, ojalá se pueda, la original, la que lancen, no se sabe si contra el Wolverhampton se va a utilizar, se especulaba eso, ya se está viendo algunas imágenes en los países asiáticos de que estarían ya en las tiendas. Bueno, vamos con las formaciones y vamos en primer lugar con la de el Nottingham Forest. Estos serían los 11 de Steve Cooper, Scott Parker, siempre me confundo con estos dos. Keylor Navas en el arco, línea de 3, podría volver en la línea de 4, no lo sé, le está yendo bastante bien con la línea de 3, lo pudo hacer con el Chelsea, le ayudó bastante tener a gente acumulada ahí atrás para evitar los ataques del rival, el Arsenal no está siendo muy creativo para llegar al gol últimamente y en defensa está dejando muchas licencias así que creo que no van a cambiar mucho. Bueno, en todo caso podrían en el partido ya hacer alguna variante, yo creo que va a ir Joe Worrell, Felipe y Moussa Niacaté, los tres jugadores que jugaron el partido anterior, deberían estar en esa línea de 3, permitiendo que Renan Lodi vaya por la izquierda y un Sergio Javier que es malísimo defendiendo, lo ponen un poco más liberado de esas labores defensivas. En el medio deberían estar ante la falta de Gustavo Scarpa, por supuesto, Mangala y Ryan Yates y me dirás y Danilo ¿por qué no está ahí? El partido anterior y los anteriores Danilo está jugando un poco más adelantado como para hacer la primera, el primer bloque de presión y además Steve Cooper ha visto algunas condiciones de Danilo para estar cerca del arco rival, creo que lleva ya dos goles, tiene muy buena definición Danilo y vamos a ver si hay una reconversión a futuro o simplemente es una necesidad, ya hemos visto todas las bajas que tiene este equipo. Por el otro lado Morgan Gibbs-White, Brendan Aronson seguramente termina en el banco otra vez, en el partido anterior fue así y Taibo Abonigi hay que tener mucho cuidado con Taibo Abonigi este es el equipo que el Nottingham Forest debería utilizar este es el equipo que debería Brendan Aronson dije, Brendan Johnson que había jugado algunos partidos Emmanuel Dennis estaba también por ahí podría entrar tienen algunas variantes y Gardinho algunas variantes tienen Andrew Ayeu que lo trajeron después del mundial se acuerdan algunas variantes tienen ataque en el medio campo tiene pocas variantes ya hemos visto las lesiones de Jojo Shelby son complicadas la de Gustavo Scarpa poco más tiene poco más tiene este Nottingham Forest que ahí lo ven formación de arbolito los Tricky Trees los arbolitos traviesos bueno esta sería la formación de el Nottingham Forest y para el Arsenal yo he preparado dos primero vamos con la que Mikel Arteta seguramente utilizará a ver si hay algunas sorpresas a veces nos ha sorprendido pero creo que en estas ocasiones no hay mucho más para mostrar ahí tienen también el lugar donde se juega y la hora local ni siquiera he hecho la claqueta de los horarios ¿saben por qué me olvido a veces de algunas publicaciones? porque como ya no hay Facebook siempre a veces llevaba por ahí Facebook luego Twitter pero bueno vamos a tener que reconvertir porque el Facebook en verdad me da igual este sería el once del Arsenal si es que hay una variante no más entonces tendría que ser la de Trozar por Martinelli Tierney ya había arrancado el partido anterior ante la baja de Sinchenko en el medio campo no debería haber ninguna variante y en el ataque tampoco Bukayo Saka tiene unos números alucinantes que puede ser muy plausible decir que tiene 78 partidos seguidos sin parar el único que lo ha superado es David De Gea en el Manchester United que tiene el doble de minutos que Jack Grealish el triple de minutos que Riyad Mahrez el cuádruple de minutos que Phil Foden pero es difícil entender y aceptar eso como algo positivo es negativo al final ya hemos visto como Bukayo Saka terminaba extasiado extenuado y no le ha rendido hasta el final el físico ni la mente para poder enfrentar la recta final de la temporada de la manera que debería ser no debería haber más cambios para Mikel Arteta debería ser hombre por hombre hay muchos hinchas que queremos que haya algunas variantes y yo voy a proponer algunas tal vez pensando que a este equipo si ya le ganamos 5 al 0 ¿por qué no podemos ganarle con algunos suplentes? es lo que dije en la ida este partido de octubre a mí me hubiera gustado que Mikel Arteta lo juegue con suplentes o con un equipo un poco alternativo que alterne con Tierney que juegue en Ketia que le dé algunos minutitos más a Marquiños a Fabio Vieira pero no jugó con su once titular 5 a 0 no me acuerdo cuando hizo los cambios de hecho Mikel Arteta en aquel partido fue medio rara la forma en la que administra Mikel Arteta entendiendo que quiere confiar en los suyos miren en qué minuto hizo los cambios Mikel Arteta metió a Cedric Suárez al minuto 63 a Fabio Vieira al minuto 63 y a Tierney en Ketia los metió al minuto 75 ya cuando el Arsenal iba 4 a 0 arriba los cambios en el 4 a 0 recién arrancamos con Rey Nelson por cierto ese partido estoy viendo aquí ah no no Rey Nelson entró y metió los dos goles claro se acuerdan que se lesionó Martinelli o Bukayo perdón y entró Rey Nelson aquel partido buen salvador buen salvador abrió el camino y en fin eso es lo que digo gestión de plantilla gestión de plantilla es lo único que me faltó de Mikel Arteta para clasificar a Champions fue perfecta para salir campeón o avanzar lejos en la Europa League fue deficiente ahí sí creo que ahí no es 10 de 10 para clasificar a Champions entonces 10 de 10 su gestión de plantilla 10 de 10 para pelear el título ahí baja bastante baja 7 de 10 8 de 10 tal vez por la cantidad de recursos que tuvo pudo haberlo hecho un poco mejor no olvidemos han visto las lesiones con las que hemos llegado el Manchester City solo tiene a Nathan Ake fuera de convocatoria y seguramente vuelve para la final para estos dos últimos partidos en cambio el Arsenal ya están viendo toda la lista larga de lesionados y los que se nos lesionaron en el camino también estas serían mis 11 algunas variantes como les digo metería en el medio campo no variaría nada ah no perdón en el medio campo sí Emil Smith-Rowe si lo están supuestamente educando para jugar de interior me bajaría a Odegaard porque no creo que a Shaka se lo bajen serían sus dos últimos partidos con el equipo así que Emil Smith-Rowe no me caería nada mal Trozar mantendría Enquetia y Reis Nelson que descanse bucayito pues un poquito ¿cuál es la intención? batir récord? bueno lo metes después en segundo tiempo si las cosas nos fallan Reis Nelson también acá hay una cuestión el jugador parece que habría rechazado esta tercera oferta y que tendríamos que ir a una cuarta o esperar a que vuelvan de las vacaciones para sentarnos a conversar y el jugador puede evaluar sus opciones así está la cosa Nelson tiene intención de quedarse pero el Arsenal no le puede ofrecer lo que Reis Nelson obviamente necesita para seguir desarrollando su fútbol ¿no? y bueno ahí está ese sería mi 11 Enquetia si lo quiero ver ya no me des a Nelson si quieres porque no sé no quiere renovar que se joda no me des a Nelson lo que quieras que juegue Bucaio que juegue Fabio Vieira dame Enquetia un partido Miquel un partido de Enquetia esto no es contra Gabriel Jesús chicos es con darle oportunidades a todos Edi Enquetia ha tenido una entrevista bastante larga para la Premier League ahí está el video en la página web para los miembros creo que está nomás activo y son como 25 minutos donde habla de todo el trabajo que ha hecho Miquel Arteta para llegar hasta donde está se sienten muy orgullosos de lo que han logrado lo mismo Ramsell también tiene una declaración bastante clara a nosotros no nos importa que nos digan pechos fríos nos digan que hemos fracasado ni siquiera los escuchamos es lo mismo que yo hago ustedes creen que me importa lo que dice un hincha del Manchester City si ni siquiera me importa lo que dicen los hinchas del Arsenal cuando mencionan que fracasamos imagínate si me van a importar lo que digan los hinchas de otros clubes chicos no abandonemos nunca demos el ejemplo que no han sabido dar esos hinchas que estuvieron en el partido contra el Brighton vemos ese ejemplo estemos hasta el final con este equipo con la cabeza bien arriba porque no hemos decepcionado absolutamente a nadie hemos dado muestras de lo que este Arsenal está dispuesto a hacer las próximas temporadas así que no me bajen la cabeza Gunner siempre arriba su equipo es un equipo que hace las cosas bien que siempre le gusta hacer las cosas bien y estamos compitiendo contra un club que está haciendo todas las cosas mal que está tratando de limpiar su imagen a través de Pep Guardiola no compremos ese discurso palmas para el Liverpool mil palmas para el Liverpool por haber hecho todo lo que hizo contra este club corrupto durante los últimos 5 años no es que querramos tomarle la posta en la lucha contra los corruptos no que se caigan ellos que se vaya el Manchester City que deje de joder la paciencia de estos clubes que queremos hacer las cosas bien no queremos trampas no queremos política ya tan descarada en la administración del fútbol porque una cosa es que existe la política y que siempre esté metida con el fútbol y otra cosa es que la política ya domine por completo el fútbol inglés estamos a un paso a solo un ¿qué paso? estamos a medio paso ya de eso ya con el discurso de Guardiola completamente comprado por estos dueños tienen a un vocero muy importante hay que tener mucho cuidado Guardiola puede ser el mejor técnico del mundo puede ser el mejor técnico de la historia si quieres para mí no lo es pero no es el técnico que necesita el fútbol actual porque es un técnico que vendió su alma al diablo no necesitamos de eso o si lo dejo para ustedes va hablando de este Nottingham Forest versus Arsenal no podemos empatar siquiera lo siento por el Nottingham Forest pero el Arsenal tiene que cosechar 6 de 6 no quiero terminar tan lejos del Manchester City porque el Arsenal se alejó porque no estuvo en capacidad de tener una plantilla amplia ni de gestionar los pocos recursos que tuvo pero claro que podemos haberlo hecho mejor no tan lejos no tan lejos por favor no quiero estar más cerca del Newcastle que del Manchester City eso no es la consigna para cerrar esta temporada lo del Manchester City ya prácticamente está escrito oleado y sacramentado este fin de semana deberían salir campeones y si no la próxima y si no la mitad de semana o si no la próxima semana tienen que salir campeones si o si porque invirtieron de una manera vil y descarada para salir campeones nosotros no pero quisimos lograrlo contra el Nottingham Forest a ganar 3 a 0 2 a 0 no creo nuestro barco en 0 está bien complicado que termine siempre reciben goles ellos pero también meten uno que otro gol así que creo que va a ser un 3 a 1 un 2 a 1 contra el Brighton fue una completa decepción y sorpresa el segundo tiempo escapa del cálculo y del análisis de cualquiera lo que ofreció el Arsenal en esa segunda parte ni modo vamos a alentar muchachos esta fue la previa una previa más express que las anteriores y estamos acompañándonos este sábado para ver este Nottingham Forest vs. Arsenal acompañado con nuestro amigo Play que si ha confirmado ojalá que Gustavo Sima también nos pueda acompañar si no estaremos nosotros dos muchas gracias Gunners hasta la próxima semana perdón hasta más tarde porque me voy a grabar podcast pero contigo hasta el día sábado chau chau adiós perdón vamos a Arsenal ahora sí chau chau